hola qué tal cómo estamos muy buenos días te saluda con mucho gusto patricia alcántara de trofología healthy choice opciones saludables por un mundo más saludable me da gusto pasar por aquí y compartirte este delicioso jugo súper protector que nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades con estos ingredientes deliciosos que puedes tener en tu casa que puedes tener ya listos lavados y desinfectados en tu cajita feliz y pues vamos a disfrutarlo en un extractor de prensado en frío para que nos permita tener un concentrado pues este jugo que nos va a aportar muchos antioxidantes le vamos a poner manzana le vamos a poner el jugo de un limón uno nada más pero voy a aprovechar y se lo voy a poner al extractor es unas rebanaditas de jengibre de acuerdo a tus usos y costumbres si no estás acostumbrada pues ponle muy poquitito para que puedas apreciar el sabor vamos a ponerle este sapio es de mi cosecha por eso se ven las puras hojas pero a lo mejor tú vas a tener el puro este el tallo le vamos a poner un pepino este está súper gigante le voy a poner la mitad nada más así que pues no es mucho qué bueno que se están conectando y luego vamos a ponerle este estas hojas verdes puedes ponerle acelgas estas son hojas de acelga que es morada y o le puedes poner hojas de espinaca le voy a poner un puño generoso para tener más nutrientes de este jugo delicioso pues comenzamos te digo lo vamos a hacer en este extractor de prensado en frío que nos permite a baja temperatura a baja velocidad no oxidarlo tanto y vamos a tener más nutrientes sobre todo el poder enzimático que nos dan las hojas verdes todos los alimentos vivos y al final le vamos a poner una pizca de pimienta cayena esto nos va a estimular la circulación entonces nos va a funcionar para mejorar nuestro metabolismo y pues si quieres bajar de peso te va a ayudar a eliminar más toxinas más rápido a quemar unas calorías de más por el poder este estimulante que tiene la pimienta cayena pues manos a la obra empezamos todo un pico pequeñito vamos pasando el pepino espero que hayan tenido una noche espectacular que este sábado lo descansen lo disfruten y que mejor si comienzas al día con esos alimentos vivos y ya después te desayunas algo que tú quieras esto no sustituye el desayuno yo le voy a poner una cantidad generosa de jengibre de una vez le voy a poner todo el limón para aprovechar sus nutrientes y que está masticado en este extractor y le vamos a poner las hojas de apio apio todos estos te llenan de muchos minerales principalmente calcio magnesio potasio si tienes este extractor te recomiendo piques pequeñitas el apio porque se atora en las en el molinito que gira vamos a ponerle las hojas de acelga esto es una acelga morada si la ponemos por aquí luego las espinacas vamos a ponerle las espinacas y quitamos los peón lo troceamos para que pase mejor en el extractor y ahorita que caiga el agua le vamos a poner una pizca de pimienta cayena es como un chile apenas le voy a poner esto porque tienes que acostumbrarte al sabor y mira que rico un color verde verde bandera verde vivo verde que nos da vida lo agita lo remueve si vamos a probarlo que tan picosito está picoso pero sabroso vamos a ver aquí trofología healthy choice te saluda ah intenso el sabor que le dan las hojas verdes es un sabor así como a campo a campo abierto por todas las enzimas vivas que tiene esto te va a oxigenar te va a nutrir te va a mejorar la anemia te va a ayudar a prevenir muchas enfermedades y sobre todo que hacer que tu alimento sea tu mejor medicina espero que lo disfrutes así de intenso para después hacernos un pequeño ejercicio hidratarnos te recuerdo siempre que tengas tus botellas listas con las medidas que tu sepas que que cantidad de agua estás tomando la hidratación es muy importante para que la tengas presente en tu vida te recuerdo que siempre tengas tus cajitas felices para que todo esté lavado y desinfectado solamente agarras aquí están listas mis lechugas para la comida mis otros vegetales para si quiero más jugos este extractor me permite tener los jugos bien en refrigerados y conservarlos en él en el extracto en el refrigerador más tiempo ya todo lo tienes aquí y sabes que se me olvidó la manzana así solito está delicioso si tú no estás acostumbrado además bueno en el texto les cuento todos los beneficios de la manzana todo el antioxidante poderoso que tiene y que previene muchas enfermedades también neuronales por la oxigenación que te da vamos a ponerle de una de media manzana a una manzana a ver si cambia el sabor obvio que va a cambiar muchísimo el sabor mira esta espumita sale vamos a ver eso le faltaba un poco de sabor de la manzana esto pues siempre les pongo en el texto los ingredientes y los beneficios principales que les van a dar estos jugos son alimentos funcionales porque pues este pepino te va a ayudar a mejorar circulación mejora la piel mejorar tu digestión igual que la manzana tiene la pectina tiene este la cuercetina o quercetina que es el poderoso antioxidante tiene vitaminas y minerales que pues te mejoran el movimiento intestinal te mejoran la calidad de la piel tus uñas tu cabello o sea yo no me pinto las uñas porque se aprecia lo rosita que están los saludables que están las uñas la piel que no tengas manchas en la piel que esté hidratada que cuando te saludan se sienta la suavidad de tus manos pues todo esto gracias a la vida que tienen estos alimentos el jengibre te va a ayudar la vasodilatación tiene muchísimo jengibre pero a nivel hormonal si padeces cólicos si padeces mala tus problemas de menstruación de menopausia pues este mira ahorita está súper bonito el magnesio que nos aporta nos libera de muchos problemas mira hasta las la rosita de mis uñas no a mí no me gusta pintármelas porque esos esmaltes o geles pues también se permean la piel y son factores muy malos de enfermedades lo mejor es prevenir hoy este mes octubre mes de la prevención anticancer pues vamos a darle al cuerpo lo que realmente necesita iniciar con estos alimentos con vida y te recuerdo si quieres más recetas más beneficios pues tienes la oportunidad de adquirir mi recetario de ensaladas y jugos tienes todas las ideas 80 recetas especiales y este fin de semana tengo una promoción flash que les he compartido por ahí en el formato digital está a un súper precio si tienes quieres más ideas para tu familia por ejemplo este es mi programa plant-based que tiene recetas basadas en plantas con más semillas granos con más ingredientes ¿no? este es un programita debidamente estructurado que te ayuda a mira con tus agendas del día a saber lo que vas a comer durante todo el día tengo también mi taller de fermento si tú quieres saber cómo potencializar tus alimentos con probióticos que son bacterias buenas para tu organismo tengo este taller gratuito en Facebook y solamente te puedes adquirir ya adicional el recetario a un súper precio si tú estás batallando y no sabes cómo bajar de peso pero no quieres dejar muchos alimentos pero sí ayudarte con más vegetales y frutas tengo este programa de sobrepeso son 40 días alcalinos que te van a llevar de la mano para que este te vas a terminar el año fabuloso sin miedo a las fiestas todas las fiestas que se vienen pues aquí están una agenda del día todas las instrucciones tu lista de compras tus imágenes para que sepas cómo vas a preparar las cosas y estas tienen un taller en línea ahí en un grupo privado de Facebook si tú quieres algo más así intensivo para comenzar está el programa de salud total en 90 días y del cual este la fase número 1 que es el detox de 21 días para comenzar limpiando todo tu organismo son 21 días de alimentos con vida depurativos diuréticos y super alcalinizantes pues más fácil no se puede hay mapas de la salud que te van a resolver muchos problemas y te van a llenar de alimentos con vida me despido que tengan bonito día feliz fin de semana y nos vemos en el próximo video gracias por estar aquí gracias por compartir y hasta pronto chao gracias por ver el video